El Señor nos ha dado cuenta de que el Padre se sabe cómo se quiere. Y el Padre ha dado cuenta de que Dios le dio a la Iglesia con los que nos han dado. Se le dieron a la Iglesia que le dio la Iglesia de Damasco. Y los que le dieron a la Iglesia de Damasco. Y los que le dieron a la Iglesia de Jerusalén. El Señor nos ha convertido en el pueblo de Damasco. El pueblo es un pueblo de la iglesia de Damasco. El pueblo es un pueblo de la iglesia. El Señor nos ha convertido en el pueblo de Damasco. Señor, Señor... ¡Tenido que Dios tendría a descanso! Si teiste que derrivese, de los que pierden. ¡Arencia que usted, con el Señor! ¡Tenido que Dios tendría a descanso! Cada vez que dijiste que de este Señor ¡Feliz que Dios tendría a descanso! ¡Tenido que Dios tendría a descanso! en el camino de la tierra y en el camino de la tierra. La tierra es la tierra, pero la tierra es la tierra. La tierra es la tierra. La tierra es la tierra de Damasco. Jilanak Shkohik tchila o shib'ih Ela na kattsuntak Naswatak Inakintne umi'na asutiko Tchiladamasko kohun achi ananiyaz rubi Ek uri dios shukutu watchx watch iqe wa ashubi'iche Ananiyaz Our insecurities How about the reflection of the banner? La ley es el de los que se han de las personas. El de los que se han de las personas. El de los que están en la vida. La ley es la ley de los que se han de las personas. Los que han de las personas. y que se deshidrase de los que nos han hecho. El Señor, el Señor, que nos ha enseñado a la Iglesia de Jerusalén, que nos ha enseñado a la Iglesia de Jerusalén. El Señor, que nos ha enseñado a la Iglesia de Jerusalén. El Señor, La gente tiene que ser un reino de la iglesia, y la gente tiene que ser un reino que se le hace mucho tiempo. Y el reino que se le hace mucho tiempo. Y el reino que se le hace mucho tiempo. para que nos acompañe a todos los que nos acompañe. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡He minecraft y alejimiento! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pek Uchiri, siaktahik ishukurri bautismo. Ek Uchiri ishwari saulo, skohitanchi uchu'am.